Acá en Five Nights at Freddy's, lonche 4. En realidad la pizzería es verdadera simple. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. no sé si se llama robón pirata voy a ver si empieza con cualquiera no sé si va a salir no va a salir no va a salir no va a salir ah bueno, hola Freddy que lindo, se escapó a ver Freddy no, eso no va a salir a salvar a Freddy ay, pero que noticia chica pero hay Freddy, ¿voy? creo que no sé me mata a Freddy porque si no, ¿dónde está? ¿Polly? ahí está chica ahí está Bonnie ya no te pierdo ya está, ahora sí pierdo ¿por? ¿no ves? tengo 40 ahí, pero es posible se me asusta Freddy y listo la bola muerta mi mayor terror es Foxy pero no por tener miedo y ya escapar chau y tampoco es que me cuando asusta a este hombre no da miedo ah, chica, está la cocina si, chica, está bien la cocina no me voy a preparar aquí si, chica, está bien chica, está bien Ya, usted muestra, ahora sí. Lo que faltaba, bueno. ¿Dónde se mueve? Sí, ya está. ¿Dónde se mueve? ¡Ay, madre maldita chica! Ya está, muere. ¡Aquí la pachita! ¡Quiero que no hay un lanchi 4! ¿Dónde se mueve? ¿Dónde se mueve? ¡Se mueve! hay son cinco no salió Foxy si salen vamos te falta una noche vamos bueno vamos a jugarnos la vez más la segunda noche y bueno suerte a mi misma suerte a mi misma suerte a mi misma suerte a Mariana suerte a Mariana ¿quién será? mío que sea un hombre te quiero ver una cosa ¿sabes? 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 ¿fredi está acá? ¡fredi! a ver, fijémonos, a ver yo no veo por ningún lado, Freddy ¿por? fue Freddy le llamás Freddy no está por ninguna parte y no se escucha la canción de él así que en la canción está yo pensé que no va a ir porque va a ir a Freddy porque va a ir a Freddy porque tiene ay no, ¿qué hice? ay no, sí estaba muy bien creo que perdí un juego de futuro de Five Night at Paradise no, no, no me cago, chica no, no ya se ha no se tiene batería vamos, asustame, chica, dale asustame 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 dale Bueno, ciertamente eso no me esperaba. Me esperaba que no esté y que de repente me aparezca. Pero bueno, eso fue todo por hoy y fue un gran final de la noche 4. Quizá en el próximo video o en la noche 5. Todavía no tengo idea. Bueno, chao.